La dipeptidasa es una enzima que hidroliza los enlaces peptídicos de los dipéptidos, es decir, los fragmentos de proteínas que tienen dos aminoácidos unidos. La dipeptidasa funciona mediante el uso de una molécula de agua para romper el enlace entre los dos aminoácidos, liberando así sus componentes. La dipeptidasa se encuentra en diferentes partes del organismo, como el intestino delgado, el riñón y el cerebro, donde participa en la digestión y el metabolismo de las proteínas. La dipeptidasa puede ser específica o inespecífica de sustrato, dependiendo de si reconoce sólo ciertos tipos de dipéptidos o cualquier dipéptido. Por ejemplo, la dipeptidasa es una enzima bacteriana que sólo hidroliza los dipéptidos que comienzan con el aminoácido ácido aspartico. La dipeptidasa puede tener diferentes funciones biológicas, como regular la actividad de péptidos hormonales, neurotransmisores o antibióticos. Algunos alimentos contienen naturalmente esta enzima, mientras que otros la producen durante el proceso de fermentación. A continuación, presentamos algunos alimentos que son ricos en la enzima dipeptidasa, yogur. El yogur es un producto lácteo fermentado que contiene cultivos vivos de bacterias beneficiosas. Estas bacterias producen la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir la lactosa y las proteínas del yogur. El yogur también es una buena fuente de calcio, proteína y probióticos. Kéfir El kéfir es una bebida láctea fermentada similar al yogur, pero con más variedad de microorganismos. El kéfir contiene más de 50 tipos de bacterias y levaduras, que también generan la enzima dipeptidasa. El kéfir tiene un sabor más ácido y una textura más líquida que el yogur, y se puede consumir sólo o con frutas, cereales o miel. Queso El queso es otro producto lácteo fermentado que contiene la enzima dipeptidasa. El queso se elabora a partir de la leche coagulada, que se separa del suero y se prensa para formar una masa sólida. Durante el proceso de maduración, las bacterias y los hongos presentes en el queso producen la enzima dipeptidasa, que facilita la digestión de las proteínas y la lactosa del queso. El queso también es rico en calcio, fósforo y vitaminas A y B12. Tempa El tempa es un alimento vegetal fermentado que se obtiene a partir de la soja. El tempa se hace remojando, cociendo y triturando los granos de soja, y luego añadiendo un hongo llamado raíz hepes oligosporus, que inicia la fermentación. El tempa tiene una textura firme y un sabor a nuez, y se puede usar como sustituto de la carne en platos como el salteado, el curry o la hamburguesa. El tempa contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de la soja. El tempa también es una buena fuente de proteína vegetal, fibra, hierro y magnesio. El miso es una pasta aromática que se elabora a partir de la soja fermentada con sal y un hongo llamado aspergiles orisae. El miso se usa como condimento o como base para sopas, salsas o aderezos. El miso contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a descomponer las proteínas de la soja. El miso también es rico en probióticos, antioxidantes y minerales como el zinc, el cobre y el manganeso. Nato El nato es otro alimento vegetal fermentado que se hace a partir de la soja cocida con una bacteria llamada vasillus subtilis. El nato tiene una textura pegajosa y un olor fuerte, y se suele comer con arroz, salsa de soja y mostaza. El nato contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de la soja. El nato también es una excelente fuente de vitamina K2, que es importante para la salud ósea y cardiovascular. Kinchi El kinchi es un plato típico de la cocina coreana que consiste en verduras fermentadas con sal, chile, ajo, jengibre y otros condimentos. El kinchi se puede hacer con diferentes tipos de verduras, como el repollo, el rábano o el pepino. El kinchi contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de las verduras. El kinchi también es rico en vitamina C, fibra y probióticos. Chukrut El chukrut es un plato de origen alemán que se hace con repollo fermentado con sal y especias. El chukrut se puede comer solo o como acompañamiento de carnes, salchichas o patatas. El chukrut contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas del repollo. El chukrut también es una buena fuente de vitamina K, vitamina B6 y probióticos. Kombucha El kombucha es una bebida fermentada que se hace con té, azúcar y una colonia de bacterias y levaduras llamadas cobi, es decir simbiótico de bacterias y levaduras. El kombucha tiene un sabor ácido y refrescante, y se puede aromatizar con frutas, hierbas o especias. El kombucha contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas del té. El kombucha también es rico en antioxidantes, ácidos orgánicos y probióticos. Vinagre de sidra de manzana El vinagre de sidra de manzana es un producto que se obtiene a partir de la fermentación del jugo de manzana. El vinagre de sidra de manzana tiene un sabor ácido y se puede usar como condimento, como ingrediente para ensaladas o como remedio natural. El vinagre de sidra de manzana contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de la manzana. El vinagre de sidra de manzana también es rico en ácido acético, que tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y reguladoras del azúcar en sangre. Piña La piña es una fruta tropical que tiene un sabor dulce y ácido. La piña se puede comer fresca, enlatada, deshidratada o en jugo. La piña contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de la carne, el pescado o los huevos. La piña también es rica en vitamina C, manganeso y bromelina, que es una enzima con propiedades antiinflamatorias y digestivas. Papaya La papaya es otra fruta tropical que tiene un sabor dulce y suave. La papaya se puede comer fresca, en ensalada, en batido o en postre. La papaya contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de los alimentos. La papaya también es rica en vitamina C, vitamina A, potasio y papaina, que es una enzima con propiedades digestivas y cicatrizantes. Mango El mango es una fruta tropical que tiene un sabor dulce y jugoso. El mango se puede comer fresco, en ensalada, en salsa o en helado. El mango contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de los alimentos. El mango también es rico en vitamina C, vitamina A, fibra y mangiferina, que es un antioxidante con propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Kiwi El kiwi es una fruta pequeña y peluda que tiene un sabor ácido y refrescante. El kiwi se puede comer solo o con otras frutas, yogur o cereales. El kiwi contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de los alimentos. El kiwi también es rico en vitamina C, vitamina K, potasio y actinidina, que es una enzima con propiedades digestivas y antialérgicas. Plátano. El plátano es una fruta alargada y amarilla que tiene un sabor dulce y cremoso. El plátano se puede comer solo o con otros alimentos, como el pan, el chocolate o la mantequilla de maní. El plátano contiene la enzima dipeptidasa, que ayuda a digerir las proteínas de los alimentos. El plátano también es rico en potasio, magnesio, fibra y triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina, el neurotransmisor del bienestar. ¡Gracias!